Atenas no es una ciudad de moda, pero nunca dejará de ser mítica. Antes útero y hoy frontera de la civilización, en el sentido estricto de la palabra, en esta capital vive casi la mitad de la población de Grecia. Atenas estableció el comienzo de la civilización occidental. En ella nació la democracia y ha sido el centro de la civilización antigua durante muchos años. En la actualidad es una ciudad moderna, con infinidad de restos arqueológicos, entre los que destacan la Acrópolis y su Partenón. La Acrópolis, también conocida como Roca Sagrada, se eleva 136 metros sobre la moderna ciudad. Es sin duda uno de los más bellos conjuntos arquitectónicos dejados por la civilización griega durante su apogeo. Antes de desempeñar un papel religioso, su función era principalmente defensiva. La Acrópolis ha sido durante 26 siglos el símbolo de Atenas. En su interior, erguido milagrosamente al paso del tiempo y la contaminación, se alza el Partenón. El Partenón, obra maestra de la arquitectura antigua, está formado por 46 columnas acanaladas que se inclinan de manera sutil hacia el exterior para corregir el efecto de perspectiva creado por la visión humana. Es una de las obras más perfectas que ha sido construida hasta el día de hoy. Construido por Fidias, es el templo dedicado a la diosa Palas Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, la figura más civilizada, sabia y culta dentro del universo de los griegos. Muy cerca están las Cariátides, seis columnas con forma de mujer que hacen de estatuas. Se les llama así en honor a las mujeres de Caria, una región griega famosa por la belleza de sus mujeres. Estas son una copia en fiebra de vidrio. El templo de Ráction toma su nombre de Ereteo. Está dedicado conjuntamente a Atenea y a Poseidón, lo que explica la complejidad de su planta, agravada por el declive del terreno. Es de orden jónico y su construcción comenzó en el año 421 a.C. Poseidón, a golpes de tridente, hizo brotar un pozo de agua salada mientras Atenea ofreció un olivo. La diosa venció y se concilió con su rival y sus cultos vienen asociados en torno al árbol y al pozo.